Una de las más arraigadas tradiciones y quizá una de las que más fuerte marcan a los niños mexicanos, es la llegada cada 6 de enero de los Reyes Magos. Como no me porté bien, este año nada les perdí dos cajas de legos. En la Ciudad de México muchos niños acostumbran ir a las oficinas del correo postal, escribir la carta con sus peticiones de regalos, mandarla en un sobre a la dirección calle Estrella de Belén, Colonia Sorpresa, y depositarla en buzones especiales. Todavía sigo siendo un niño, todavía no estoy creciendo tanto y todavía tengo la ilusión. Las familias mexicanas tratan de mantener lo más que se pueda la ilusión en sus hijos, por esperar a esos seres fantásticos que reparten juguetes y regalos. Como hijos que también fuimos, también fue como que una tradición, desde chiquitos empezamos con los Reyes, la cartita y todo. Para este año se incrementaron las peticiones de videojuegos y aparatos electrónicos entre los niños. Ya prefieren estar con el celular chateando que estar jugando con sus carritos o sus muñecos, que los Reyes Magos les compran. La Asociación de Comerciantes de México estima que para cumplir con estos regalos, los Reyes harán uso de tarjetas de crédito, trabajarán horas extras o incluso empeñarán algunos objetos de valor. Acuden a los mercados como este por compras de pánico, ya de que no alcanzaron o a pocos les dieron dinero apenas. Hasta el presidente de México hizo su petición a Melchor, Gaspar y Baltasar. Le pido a los Reyes Magos pues que tengamos paz y tranquilidad en el país. Con el Día de Reyes concluye la temporada de alto consumo correspondiente a las fiestas decembrinas. Asociaciones de comerciantes a nivel nacional establecen que tan solo este fin de semana la derrama económica supera los 800 millones de dólares. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión. De la Ciudad de México, Alberto García, Univisión. De la Ciudad de México, Alberto García, Univisión. Gracias por ver el video.